2017, por la intervención del licenciado en Puntaduría Pública, precisamente el licenciado Miguel Ángel Avillado Beltrán. Adelante, por favor. Buenos días. Voy a dar lectura al presupuesto de regreso y actuario pasatral del ejercicio 2017. Nuestro total de presupuesto es de 61.021.737 pesos, el cual se subdivide en dos rubros. Servicios personales por 20.663.375.29 centavos, de lo cual costamos de 123 personas en la institución y 11 pensionados, en nuestra nómina. Y el rubro de gastos generales, que consta de 31.358.361.71 centavos, de lo cual contamos con 25 departamentos. Este rubro de gastos generales se divide en varias secciones. Por ejemplo, materiales y suministros, contamos con un presupuesto de 12.911.950.000 pesos. Servicios generales, por 13.525.950 pesos. Así como transferencias, asignaciones y subsidios, por 190.200 pesos. Viernes, muebles e inmuebles interdibles, por 3.314.637 pesos. Y en inversión pública, por 1.496.624.71 centavos. Gracias.